a ver dónde ha aparcado la bici madre de dios bienvenidos a amsterdam no 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 es broma es broma no estamos en amsterdam estamos en gante que es una de las ciudades como más visitadas de aquí de bélgica y como de las más conocidas están como bruselas gante y brujas vale a la que también voy a ir mañana pero bueno vosotros lo veréis en un próximo vídeo pero hoy me toca pues eso explorar gante acabo de llegar hace un frío que flipas ok google tiempo en gante ahora en gante hay dos grados con niebla hoy va a estar nublado se prevé una temperatura máxima de siete y una mínima de dos me creo que haga dos grados pero la sensación térmica es de 80 bajo cero o sea es increíble y bueno lo que os he dicho antes de amsterdam era broma pero tiene cierto sentido porque gante realmente está muy muy cerca de la frontera con holanda entonces ya sabéis que en holanda pues están locos con las bicis o sea cada persona tiene siete o ocho bicis no sé por qué y aquí pues como está bastante cerca de la frontera pues ya empieza un poco la locura y hay un montón de bicis en las casas etcétera no es curioso porque en bruselas no había ninguna o sea ha visto tres bicis en bruselas en todo el día y esto sigue siendo el mismo país está a 50 kilómetros pero ya tiene bicis todo el mundo o sea no sé es muy raro por lo que me han dicho gante es una de las ciudades pues como imprescindibles de aquí de bélgica porque es bastante bonita no lo sé tengo algunas horas para descubrirlo así que vamos allá soy yo o esta iglesia de aquí detrás se me parece mucho a la que salía en la serie aquella de dibujos que se llamaba gárgolas puede ser que sea la misma pero una época de oscurantismo un mundo de terror la era de las gárgolas hace muchos años que no la dan y eso me hace recordar lo viejo que soy pero joder se parece un montón tío me voy a acercar un poco más para hacer unas fotillos la ciudad se me está pareciendo un montón a amsterdam tío pero exagerado en la forma de las casas las calles el tema del tranvía hasta incluso hay un canal y hay un montón de bicis atadas al puente del canal los pasos de cebras llenos de bicis o sea es una copia de ámsterdam quizá vosotros no lo estáis viendo así en el vídeo pero para mí me está entrando un recuerdo de ámsterdam que no veas aunque espero que no acabe tan mal como acabe en ámsterdam y y y y y y y ¿Veis este edificio de aquí? Esto es la Universidad de Gante, ¿vale? Y os estaréis preguntando por qué os enseño esto. Bueno, pues os tengo que contar una historia. Y es que aquí en Bélgica, y bueno, he visto que también pasa bastante en Holanda, en todos los lavabos, ¿vale? Esta historia es muy buena. Todos los lavabos de, yo qué sé, por ejemplo, estaciones de tren, de metro, yo qué sé, McDonald's, centros comerciales, etc. Tienes que pagar, ¿vale? O sea, tienes que pagar 50 céntimos. Hay una señorita en la puerta del lavabo que te cobra por echar tu meada. En la estación incluso he visto un torno como cuando tienes que pasar el ticket, pues lo mismo. Echas la moneda y te da un ticket y entonces lo pasas como si entraras al metro, ¿vale? O sea, una pasada. Están muy bien organizados. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el problema? Pues que a mí no me salía de los cojones pagar por mear, ¿vale? Así que me he recorrido toda la ciudad de Gante y de golpe he encontrado la universidad y he dicho, coño, todavía parezco jovencito, así que, ¿qué te parece si entro, me camuflo entre los estudiantes y digo yo que no les cobrarán a los que estudian aquí por mear, ¿no? Y efectivamente, me he metido en la universidad. La verdad que he ido todo lo rápido que he podido porque no quería que me llamara la atención porque, claro, tú imagínate una persona así, con las cámaras, la mochila, esta cámara que no se ve, pero bueno, os la enseño en un momento. Tú imagínate que alguien entra con esta cámara, ¿vale? Y con la que estáis viendo desde esta cámara de aquí, joder macho que lío, esta, ¿vale? Y entra a la universidad y se va directo al lavabo. Pues efectivamente, eso es lo que he hecho. No lo he grabado porque, bueno, os quería ahorrar ese trance, pero sí que me apetecía contarlo para que lo sepáis. La universidad de Gante os van a atender maravillosamente y nadie os va a cobrar un duro. Seguimos. Bueno, acabo de entrar al castillo de Gante. Como veis aquí, la verdad que está bastante guay. Este castillo fue una fortaleza, bueno, para defender la ciudad y tal durante un montón de años. Ahora ya, pues evidentemente no. Y estoy buscando donde me dan la audioguía porque no sé mucho más aparte de que era una fortaleza. Entonces, pues quiero encontrar la audioguía que entra en el precio. La verdad que me ha salido bastante barato porque todavía soy un jovenzuelo. Porque si tienes más de 25 años, pues a pagar 10 euros, pero a mí solo me han cobrado 6 euros. Y he leído que aquí dentro hay un museo o una exposición de instrumentos de tortura. Así que a ver si puedo encontrarla y os la enseño porque, bueno, parece bastante interesante lo que puede haber ahí dentro. Pero ahora mismo estoy perdido, así que voy a intentar orientarme y ahora os hablo. Estaba paseando por aquí por la muralla y he encontrado este cartel de lavabo, como veis aquí. Y he dicho, coño, un lavabo de puta madre. Y he entrado y fijaos, no sé si se va a ver mucho a esto, pero bueno. Bueno, es el lavabo en plan medieval, ¿vale? O sea, como veis, hay aquí un puto agujero y pues esto da al río que pasa por debajo, ¿no? Bueno, al canal de agua que pasa por aquí debajo. O sea, literalmente no hay retrete. Así que este era el lavabo en la Edad Media. Fijaos aquí que pone que esto no es un lavabo hoy en día para que nadie se le ocurra sacarse la chorra o algo peor. Pues no hay ni puerta ni hay nada, no sé, es un poco extraño. Poca privacidad veo yo aquí. Joder, macho. No había pensado que cuando me dieran la audioguía me iban a dar también unos cascos y yo llevo otros cascos y llevo la cámara y llevo... Fijaos, es que no me cabe un trastoma, me parezco un burro. Pues ya me he quitado todas las cosas del audioguía, ya lo veis. Ahora voy bastante más ligero y ya he salido del castillo y se me ha alargado bastante la visita porque me pensaba que iba a estar como una hora o así, pero ¿qué va? He acabado estando tres horas dentro del castillo y me pensaba que tenía mucha menos historia de la que en realidad tiene pero por lo visto pues es como un castillo bastante importante. Recomiendo la visita totalmente, sobre todo si tienes menos de 25 años. Y pues nada más, hasta aquí ha llegado este vídeo. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, pues por supuesto déjate ahí el like. Puedes comentar lo que quieras, si tienes cualquier duda, pues ahí está el Tito Abel para ayudarte a despejar cualquier duda. Y sobre todo si has caído en este canal por casualidad, pues no olvides suscribirte porque es gratis por tiempo limitado y nos vemos la semana que viene en nuestro próximo destino de Bélgica. Así que ¡hasta luego! ¡Suscríbete!